Dime, niña. Bien, me corre, que es una urgencia. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Dios mío. ¿Pero qué fue lo que pasó? Corre, para que me ayude. No, tranquila, yo voy para allá ahora mismo. Dale. ¿Qué es lo que pasó? Ay, Chucho, tú eres el único que me constrena. Niña, ¿qué fue lo que pasó? Bien, me. ¿Pero eso qué cosa es, Lina? Nada, mijo, tú sabes que ella venía para acá, para Miami. Ajá. Y yo dije, si la diosa está en Miami, yo tengo que tenerla más grande que ella. Qué barbaridad la tuya. Nada, yo fui a ver a Ince en veterinario. Tú sabes que siempre es el que me ha hecho mis arreglitos. ¿Cuántas veces te he dicho que no lo vayas a ver más? Yo por esta caña de no ir a My Cosmetics. Mira lo que me dice ese hombre. ¿Ahora qué hago yo? Mi vida, tienes que ir para allá, que ellos son los mejores. Yo lo sé, bien, me, yo lo sé. Pero es que yo ahora mismo no tengo dinero para eso. Por eso no te preocupes, porque ahí hay unos planes de financiamiento. Te voy a hacer caso. Voy para My Cosmetics. No pierdas más tiempo. Corre para My Cosmetics. Cógeme cualquier cosa. Ahí, niño, matapá, me va a favor. Ay, 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 ay. Ay, gracias. Gracias. Auxilio. Ay, mi hermana, ayúdame. Ay, mi hermana, mi hermana, me da esto. ¿Qué fue lo que te pasó? Yo me enteré que la diosa venía para acá a Estados Unidos y yo fui a un músico juzgado, a uno de los baratos, para ahorrarme dinero. Y le dije que me pusiera la de 40 libras. Y mira, ¿qué me hicieron? Mira, chica, pero tú estás loca. ¿Para cómo tú vas a hacer eso sabiendo que tú eres parte de la familia de My Cosmetics? Ay, mira, yo de la caña para ahorrarme el quitero, ayúdame. Claro que sí, ven conmigo, que tienes que ir rápido para el salón. Ay, ya. Mi hermana, ay, menos mal que esta crítica existe, mi vida. No, 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 que des, pero mira, mejor que antes, mi amor. Por no conquistar la número uno de toda la nación. Dale, te dejo. Que te dé el teléfono. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue.